Dan último reporte médico de Carmen Salinas y no hay buenas noticias. A más de una semana de su hospitalización, dan último reporte médico de la primera actriz Carmen Salinas y no hay buenas noticias. A más de una semana de su hospitalización, familia de Carmen Salinas no tiene buenas noticias. El último reporte médico preocupa a los seguidores de la primera actriz, pero le siguen mandando buenos deseos. Seguimos orando por su pronta recuperación. La primera actriz Carmelita Salinas, quien se encuentra en coma natural desde el pasado 11 de noviembre, participaba en la nueva producción del productor Nicandro Díaz para Televisa. La telenovela Mi Fortuna es a Marte, protagonizada por Susana González y David Cepeda, se estrenó el lunes 8 de noviembre a sólo unos días de que la intérprete de Magos fuera ingresada en un hospital de la Ciudad de México. Después de muchos rumores, la cuenta oficial de la actriz publicó que dejará de formar parte del melodrama de manera oficial, ya que aunque se recuperara necesitará rehabilitación lo que llevará mucho tiempo. La también primera actriz María Rojo ocupará su lugar punto tras semanas de especulaciones y mucha incertidumbre sobre qué pasaría con el personaje, ya que lo lógico era que la primera actriz no regresaría a terminar el proyecto, hoy 19 de noviembre se terminó la especulación. Al público en general y medios de comunicación. A través de este medio, informamos que por instrucciones de los médicos, la señora Carmen Salinas, en el caso de que recuperara el conocimiento tendría que hacer una rehabilitación que no le permitiría tener una actividad laboral a corto plazo. Esto debido a que estaba cumpliendo con diversos proyectos. Seguimos orando por su pronta recuperación y agradecemos todas las muestras de cariño hacia nuestra familia. Atentamente familia Salinas Lozano compartió la familia en su cuenta oficial punto en semanas anteriores comenzaron los rumores sobre el reemplazo de la actriz, ya que el nuevo melodrama de Televisa y Univision solo ha grabado lo esencial para que el producto ya esté al aire, por lo que no habrá mucho tiempo para realizar modificaciones. En ese momento, el productor de melodramas como Destilando Amor, 2007, Mañana es para siempre, 2008, Os soy tu dueña, 2010, mencionó lo siguiente. Conozco a Carmen desde antes de entrar a Televisa. Es una persona de todas mis creencias y aquí estamos padeciendo esta situación, narró Díaz con tristeza. Por respeto a ella, no voy a mover nada, hasta que se recupere. Si se prolonga esta situación, habrá que pensar en otras cosas. Por ahora nada. Por ahora la historia se queda igual, expresó en entrevista con Javier Poza, para su espacio en Grupo Fórmula. En ese momento, se especuló que ya se encontraban en conversaciones con dos primeras actrices, Silvia Pinal y Ana Martín. Ahora se hace oficial que será la gran actriz María Rojo, quien ahora interpretará temporalmente, aunque lo más creíble es que sea hasta el final del proyecto a Margarita Domínguez Negrete Magos. La producción de Mi Fortuna es Amarte informó hoy que la primera actriz María Rojo sustituirá temporalmente a Doña Carmen Salinas, para dar continuidad al personaje de Margarita Domínguez Negrete Magos. Esto toda vez que la producción está al aire y que requiere seguir avanzando en sus grabaciones, escribieron en el comunicado publicado por Televisa Espectáculos en Twitter. El comunicado también informó sobre lo que piensa el productor Nicandro Díaz sobre el cambio, ya que en días anteriores había mencionado que no quería modificaciones por respeto a la actriz. El productor Nicandro Díaz destacó que toda la producción de Mi Fortuna es Amarte, espera la pronta recuperación de Doña Carmen Salinas y se mantiene pendiente de su evolución y cercana a la familia de la actriz. Explicó que, dado que el equipo médico ha señalado, que el proceso de recuperación será prolongado, lo que ha sido corroborado por la familia, se ha tomado la decisión de invitar a la actriz María Rojo, quien interpretará el personaje de Magos, finalizaron.